En este colegio, hoy, Andalucía se saborea. Aquí tenemos unos ochos de jaín, unos arroz con fritos, unos peciños casalilleros... ...y aquí tenemos bizcochos y bizcochos de zanahoria. Son unos dulces típicos para que los niños vayan conociendo... ...los productos que son de nuestra tierra. Y a juzgar por sus caras, los sabores tradicionales triunfan. De hecho, han llegado de todas las partes del mundo. ¡De algo! ¡De China! Otros han escapado de un cuento. De solucionta, de bella, de brujita. Y siempre es bueno que haya un médico en la sala. Pues porque el primer traje que he pillado que es que no sabía cuál ponerme. Lo que sí tienen claro todos es lo que vienen a celebrar. El Día de Andalucía. ¡Que viva Andalucía! Cada año hemos ido incorporando cosas, entre ellas sobre todo el tema de los disfraces... ...porque aún es muy disfrutado por los niños el que coincida con el carnaval. Don Antonio puede hacer que estudiemos mucho. Lengua, mates, en inglés, oh, come on, yes, yes, yes. A ritmo de chirigota lo han explicado muy bien. En esta jornada siguen aprendiendo, más allá de las aulas de este colegio, Nuestra Señora de la Capilla. Todo lo que se hace lleva una enseñanza, lleva parte que es parte de nuestra cultura. Y un día como este solo puede terminar así. La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra a decir paz y esperanza.